Muy buena gente, sean bienvenidos mis amigos pajaritos, pajaritas El día de hoy les voy a presentar otro video más de Carlos Dutti Yo sé que esa serie les encanta muchísimo y es la que más ven de mi canal al día de hoy No es la que más me gustaría que vieran, pero bueno, no pasa nada El día de hoy les traigo un capítulo que se llama Un disparo, una muerte Así que espero que les guste chicos, no me desplayo más Si les gusta al final compartan, suscríbanse y pues dejen su comentario abajo que eso también ayuda bastante No importa si es negativo o es positivo, igual lo recibimos Igual sigue siendo un comentario Traten de no golpear tanto porque hay gente que golpea mucho con los comentarios Sino simplemente algo sencillo puede ser importante Así que vean el video y lo disfruten, nos vemos la próxima Chao ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!